J-D-J-D-B J-D-J-D-J-D-B J-D-J-D-J-D-B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Ponte alerta! ¡Ponte alerta! En las J-D-B se te abren las puertas ¡Ponte alerta! ¡Ponte alerta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Te lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Te lo vamos a filmar! J, D, J, D, B J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver J, D, J, D, J, D, B La plataforma de los prospectos Julio Basora, dime qué es lo que es Y los entrenadores, que bajen los prospectos Para la J, D, B La Real Plataforma